El cuarto frío surgió muy del alma, muy del corazón. La mayor preocupación era para este proyecto, para este restaurante, era como qué voy a ofrecer. Quería ofrecer como una cocina cero técnica, una cocina un poco moderna, sino una cocina mucho más pura, más esencialista, mucho más natural, una cocina de producto. Y en función de eso, ¿dónde reside el producto? Pues el producto reside en un cuarto frío. Realmente surgió el restaurante como nosotros vivimos un restaurante todos los días. Nosotros vivimos el restaurante entrando por detrás, desde la zona de carga, desde la zona de cuarto frío, a la zona de procesos, de la zona de procesos pasamos a la cocina caliente, de la cocina caliente pasamos a la sala. Entonces nosotros hemos intentado hacer un restaurante bajo la perspectiva de un cocinero. El cuarto frío se divide en dos conceptos, una experiencia líquida y una sólida. La sólida es todo el esencialismo del producto. La líquida es todo el trabajo de hielo. O sea, es un trabajo de hielo que hacemos bloques clarificados, en los cuales nosotros desarrollamos, clarificamos, ejecutamos, partimos, como puedes ver en esas máquinas, los tallamos, los goframos, les damos forma, los sellamos. Entonces es un poquito como ese trabajo artesanal, donde realmente le damos tanta importancia a todo que hasta el hielo para nosotros es súper importante. A lo largo de todos estos años tengo una serie de productos tabú que siempre me han enamorado y me han encantado trabajar. Por el otro lado, mi equipo de desarrollo, de chicos de desarrollo, también participaron e hicimos una gran lista de productos. Por el otro lado, pregunté en todas mis redes sociales. Por el otro lado, a los cocineros donde yo dicto charlas, cátedras, tal. Siempre no había clase que no terminara sin decirles, señores, necesito saber cuáles son los productos más importantes que hay en el país para ustedes. ¿Qué es lo que más les gusta cocinar? ¿Qué es lo que más les gusta comer? ¿Qué es lo que piensan? Y así fue todo. Me sale del alma el corazón, el palmito, me sale del alma, palmito putumayo, de tierras recuperadas, donde previamente había plantaciones de cocaína, pimienta verde, es otro de los productos que me enamoran, el chontaduro. ¿Qué más cositas? Alcachofa, berenjena, cada vez el campo ha cogido más fuerza. Casualidad, Colombia es una de las despensas naturales del mundo. Entonces, obviamente, la gente se ha ido dando cuenta y ha sido cada vez más consciente, cada vez se utilizan más productos de origen.